Las respuestas que nos han enviado a nuestra pregunta del día de hoy y se las recordamos. ¿Qué personaje cree usted que es el más importante del 2015 en nuestro país? Y aquí tengo algunas de sus respuestas. Por ejemplo, Neil Armstrong dice Lastimosamente no se puede nombrar a alguien como personaje del año. Edu dice, por supuesto, que la señora Nadine Heredia. Carlos dice, hola, para mí Natalia Málaga. Acá tenemos a Fran Gués que también dice El personaje corrupto Nadine Heredia. Personaje ejemplar, Jenny Vilcatoma. Personaje invisible, Ollanta Humala. Guillermo Ramírez también dice Es difícil, uno piensa en los diferentes campos y no encuentra a nadie sobresaliente. Por cosas malas, sí sobran. Lula Cárdenas también dice La gran señora Nadine que se escudaba detrás de ese apelativo y terminó siendo corrupta. Raúl Ceballos también nos dice La pareja presidencial con sus peleas y metidas de patas. Y así tenemos más respuestas que vamos a seguir, por supuesto, recibiendo a lo largo del programa. Y ahora sí nos damos una pausa y regresamos con más aquí en 24 Horas Mediodía. Chau. 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 Chau.